La dificultad para respirar es uno de los síntomas asociados a muchas enfermedades y también al nuevo coronavirus. Aunque la mayoría de las veces es un signo fácil de detectar por el paciente, no siempre es así, ya que hay casos en los que este síntoma no es percibido por el paciente, dando lugar a una hipoxia o falta de aire silenciosa que puede traer complicaciones para su salud. La detección de estas circunstancias han hecho que tener en casa o llevar consigo un oxímetro o pulsoxímetro para medir la saturación de oxígeno en sangre sea bastante necesario. Te presentamos el pulsoxímetro Aicura, que gracias a la tecnología de medición por infrarrojos de 5 a 8 segundos se obtiene una medición precisa de saturación de oxígeno en sangre, frecuencia y fuerza de pulsaciones. La medición se efectúa de una forma simple, pulsando el botón. Simplemente hay que colocar uno de sus dedos en el sensor fotoeléctrico de la yema del dedo para el diagnóstico e inmediatamente visualizará en la pantalla el valor medido de la saturación de hemoglobina. Tiene pantalla OLED grande y con función giratoria multidireccional que hace posible ver los resultados del diagnóstico en la posición más cómoda para el usuario. Posee también brillo propio y función antiluz, diseñado para transportarlo y usarlo en cualquier lugar gracias a sus reducidas dimensiones y a su ligero peso. El oxímetro de pulso tiene un diseño ergonómico con un material de silicona, por lo que es seguro y cómodo al acoplarse al dedo del usuario. Pulsoxímetro Aicura, otro producto top que debes tener. Pulsoxímetro A Хотя El oxímetro A Gracias.